Bueno, la pesca ha llegado a su fin, el momento cúlmine, donde ya todos nos vamos a descansar, tenemos dos horas sin vida de navegación, y en este final se lo dedicamos a todos ustedes, observen como termina un día de pesca aquí en el crucero Santo Caño. Bien arriba el pescado, vamos. Bueno, buenísimo, ¿eh? Otra más. Bueno, buenísimo.